¡Suscríbete! La jugabilidad, la dificultad, la música y sonido, los gráficos y la visualización y los personajes. En el apartado de la jugabilidad, el juego es de rol táctico, ya sea RPG, TRPG o SRPG, cualquiera de los dos, como lo quieran llamar, tales como el Fire Emblem o el Signing Fork, por si por ahí lo recuerdan. Y pues bueno, ¿qué sucede con esto? Se controla un equipo de personajes que deben de ir superando batallas que consisten en mover a los juradores o personajes por un escenario dividido en casillas y atacar a los contrincantes en uno o varios turnos, obteniendo experiencia, ítems, kills, sube de nivel, bravos de temas fuertes, entre otras cosas. Las batallas se realizan por parejas, ejemplo, Ryo y Ken, acabando con los enemigos pulsando combinaciones de botones a manera de combos. Otro elemento en las batallas es el ataque de apoyo, este permite al jugador aliado cercano a él recibir asistencia, encadenando combos y golpes críticos para derrotar a los enemigos y conseguir experiencia obtenida en las batallas, te ayuda a subir el nivel y utilizar skills, habilidades especiales para los personajes. Es decir, que al atacar a un enemigo con la pareja que estás jugando, si al lado tuyo hay otro jugador que el cual posicionaste antes, está muy cerca de ti y está cerca de las casillas, puedes llamarlo ya sea con el botón L o con el botón R de la Nintendo 3DS para que te ayude a realizar los combos para dar a derrotar más rápido a los enemigos. En el apartado de la dificultad, está por demás decir que entre más se aumenta o más se avance en el juego, la dificultad va en aumento, haciendo que la práctica del jugador se ponga en práctica al saber a qué pareja utilizar, qué ítems llevar, sus skills necesarios y maneras de utilizarlos y sobre todo la buena manera de utilizar los niveles de los personajes. Cada batalla tiene su grado de dificultad, que te puede llevar desde un round con combos y existencias bien logrados, hasta una batalla contra personajes más fuertes de más de 5 rounds, poniendo en práctica tu habilidad para colocar a los personajes y las ayudas en los lugares correctos. Otro apartado a revisar banda es la música y el sonido. El apartado de sonido es excelente, las voces tienen cada una su lugar en cada personaje, hablada en japonés, dándonos una sensación de jugar un RPG y ver un anime en cada cinemática. Esto sobre todo, esperando que las versiones finales para Europa y América, que son las que van a salir en este mes, solo traduzcan el texto y conserven las voces para regalarnos esta gran inmersión tan maravillosa que nos está dando en este demo. Por otro lado, la música y la banda sonora están muy bien elaboradas, dándonos la sensación de acción en todo momento, desde el tablero, las cinemáticas y cada batalla, sin caer en lo repetitivo o lo molesto que pueden ser algunas veces la música de fondo. Un apartado más banda son los gráficos y las visualizaciones. Gráficamente, el juego explota muy bien el diseño, los bordes y la estética que te regala el modo 3D de la consola, desde tenerlo en el mínimo hasta el máximo nivel, sin provocarnos la típica sensación de mareo al jugarlo. Las visualizaciones, cinemáticas y efectos del juego en el tablero y en las batallas alimentan la sensación de acción que ya nos regalaba la música y sonido, haciendo de cada batalla un espectáculo visual entre violencia, velocidad y acción. Y por último, en el apartado de los personajes, con más de 200 personajes entre aliados y enemigos, sin contar los personajes exclusivos de eventos, el juego se convierte en una mezcla sin igual entre las 3 compañías. Dando por ejemplo, tan solo algunos como Chris Redfield, Chun-Li, Digital Valentine, Zero, Mega Man, Morrigan, Ryu, Sakura, Ken y Jin Kazama, entre otros muchos más. Por último banda, como siempre les he dicho, el hecho de calificar un juego y ya sea que no cuando nos regalan el modo demo, es muy difícil, pero la calificación esta vez se las daré. En la jugabilidad, el juego es excelente, es muy bien elaborado, sobre todo por el hecho de tener las casillas, la acción nunca se pierde, es un 9.5. En la dificultad, se puede haber logrado algo más, ya que algún jugador con personajes de alto nivel, podría pasar sin sudar una sola gota por todos los personajes del tablero. Por lo tanto, le damos un 9. En la música y sonido, el juego es excelente y no hay mucho que pedir, así que le damos un 9.5. Los gráficos, efectos y visualización en este juego son excelentes, aún al ser de una plataforma portátil. En este apartado tienen un 10. En el último apartado, al ser tantos personajes y sobre todo de estas 3 compañías que son excelentes, el juego se lleva totalmente un 10. Dándonos un total de 9.6 de promedio para este enorme juego de la Nintendo 3DS. Así que pues bueno banda, yo soy Lardilla, este fue el Project X Sound en su review. Espero les haya gustado, dejen sus comentarios de lo que les parezca el juego o lo que les haya parecido este review. Ahí nos vemos, soy Lardilla. Chao. 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 Chao.